¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicarles de la Escape Híbrida 2020 que ya tenemos aquí en Cal One Ford y nos encontramos con Mario, nuestro asesor. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, bien contenta. Platícanos qué traemos con esta belleza ya en la híbrida. Bueno, mira, tiene apenas lo que son tres días que llegó la camioneta. Ok. Y bueno, ya estamos verificando todas las características con las que cuenta. Realmente un vehículo híbrido normalmente viene con un equipo básico. Aquí en esta camioneta podrás encontrar lo que es el tope de seguridad, trae lo que es su pantalla de 8 pulgadas donde puedes manejar el radio, el navegador, Apple CarPlay, Android Auto, tiene cámaras de reversa, sensores de reversa. Super completa. Cruz control adaptativo, algunas cosas adicionales que le agregaron a este vehículo. Oye, el rendimiento hay que presumir, por favor. El rendimiento depende cómo lo maneje uno, pero normalmente el rendimiento promedio que pudiese dar la camioneta es una variación grande, porque depende cómo le pises o por dónde va a manejar. Pero esa híbrida te ayuda bastante en ese tema. Porque en ciertos lugares siempre va a ir manejando o va a ir activado lo que es el motor eléctrico y en ciertos lugares prende el motor este de gasolina. ¿En ciertos lugares? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por decir, en recta normalmente va el motor eléctrico cuando no se va a forzar. Ok. En el tráfico está el motor eléctrico, pero por decir, en una subida muy pronunciada, en carretera, ahí va a haber parte donde se prende el motor recta, se apaga lo que es el motor de gasolina y puede darte un rendimiento de entre 20 y los 30 kilómetros por litro. Dense la vuelta, Car One Ford, y conozcan esta belleza. Estamos hablando del Escape Híbrida 2020. Gracias, Mario.